Pase, por favor, porque yo lo que necesito es conseguir una oferta con aire acondicionado. Mira, eso yo lo tengo. Olvídese del problema, que eso yo lo tengo ya, eso está bien suelto ya. No, 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 yo tengo que ir ahí ahora. Cuando engaja el negocio, cuando engaja el negocio, tú entonces, ¿cómo me da algo a mí? Negrita, aquel soplapote me dijo que tú necesitabas comprar algo y aquí llegó Marbelovsky, en ruso, yo lo tengo. Pues llegaste, Taides, porque ya hay otro vendedor que me está atendiendo. ¿Winche? Marbelovsky. No, pero, ¿ustedes se conocen? Claro que conozco a este explotador de negocio, a este atrofiador, te lo conozco yo, se dedica a lo mismo que yo, lo único que yo soy ilegal y este es un tramposo palfullero que te va a llevar en garras. Mira, mira, aquí el único tramposo infeliz eres tú. Mire, señorita, venga acá, venga acá, siéntese. Vamos a sentarnos por allí, como usted quiera, por aquí, mire. No, ahí no nos podemos sentar, pero nos podemos parar y hablar y hablar. Pues vamos a pararnos y hablar, mire, yo tengo el aire acondicionado que usted necesita. Y esto, mire, a precios cómodos, como usted quiera, y no hay ninguna clase de invento, así que, meta mano que yo le traigo lo que usted necesita. ¡Ah! ¿Con qué aire acondicionado central, negre? Pues yo tengo el mejor y al mejor precio. ¡Ja! ¿Al mejor precio? Tú lo que eres un embustero, tú sabes. Déjate eso, que este es territorio apache, negre. Esto es mi casita, esto es una pica y esto aquí yo lo vi primero. Pues mire, mire, infeliz, yo, si usted quiere, marque las casas con una tiza, porque donde yo no vea marca, yo voy a meter mano, yo voy a vender lo que sea. Así que no venguen a estar conmigo. Espérate, espérate, está bueno ya. Ay, no. Ay, hello, hello, hello. Mira, ya basta, mis tín. Ellos hablando de aire acondicionado y yo sudando la gota gorda. Yo me voy porque me estoy comiendo, como comiéndome un cable, mis tín. Nos vemos. ¡Ja! 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 ¡Cuál se cuide! Mira, vamos a seguir una cosa. ¡Ja! Yo lo voy a escuchar ya luego. El que mejor el negocio me proponga, pues con ese yo hago el negocio. Digo, no, yo, porque yo no soy la que va a comprar el Aires. ¡Ja! Lo va a comprar el don Luis, yo lo que voy a hacer es el negocio. ¡Ja! ¡Ja! Yo creo que ninguno de los dos sabe dónde tiene las narices, ¿sabes? ¡Ja! ¡Ja! ¡Cállate ya! ¡Adiós! ¡Mira esto! ¿Qué es lo que tú te crees? Que yo soy un gran buen muchacho a mandarme a callar a mí, ¿ah? ¡Ja! ¡Ja! ¡Que te calles lo que te estoy diciendo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Que tú me estás mandando a callar a mí? Sí. Ahora mismo es. Por ahí viene. Se está acercando. ¡Ahí está! ¡Me puse carne! ¡Doble carne! Entra creepy, con tu loncherita, ¡Ah, por el pay de chery! ¡Y pisa doble queso! ¡Ja! ¡Me voy! ¡Servizo! ¡Me voy de esta casa! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y ojalá te cojan de zángara! ¡Va! ¡Ay, Dios mío! ¡Y ninguno de ustedes me vuelva a hablar más! ¡Rombo! ¡No! ¡Yo soy de Guayama! ¡Yo soy de Guayama! ¡Conmigo! ¡Me pida primero! ¡Me pida primero! ¡¿Qué es lo que está pasando aquí?! ¡¿Qué es lo que está pasando aquí?! ¡Ay, Don Luis! ¡Usted no sabe! ¡Primero! ¡Ay, yo ayúdame a usted! ¡Mire el toño que se fue y me iba a quitar! ¡Pero ayúdame a qué! ¡Este dos tipos se han puesto como chupesinas! ¡Pero ayúdame a qué es lo que usted me está ayudando! ¡Pues a conseguir el aire acondicionado central y para casa! ¡Pues yo estoy tratando de conseguir el mejor negocio! ¿Y el aire acondicionado central para qué casa? ¡Para esta casa! ¡Sí, esta casa está a lo más bien! ¡Aquí hace un fresquito increíble! ¡Pero Luisillo lo oí que usted se lo dijo a Moncho seis vecinos! ¡Ay, en Altagracia! ¡Usted por presentar siempre le pasan las cosas! ¡Yo dónde estaba hablando de poner un aire central en un salón de ensayo, en unas oficinas, allá en los teatros! ¿Qué usted está hablando? ¡Ah! ¡Ah, pues yo yo! ¡Y usted, vamos para afuera! ¡Aquí yo no necesito nada! ¡Vamos, vamos! ¡Váyanse allá! ¡Luey! ¡Luey! ¡Yo tengo el mejor! ¿Qué pasa, brother? ¡Vamos, vamos! ¡Aquí yo tengo el mejor! ¡Mire, aprenda! ¡No, pero este es un tío, no tiene nada! ¡Ah, es verdad! ¡Este paga el muerto y usted se sacó! ¡¿Usted no se vale?! ¡¿Te acuerdas?! ¡Vamos, cabine, cabine! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, para que usted se pone con las cosas! ¡Póngase a trabajar, que es lo que tiene que hacer! ¡Yo no necesito que usted me ayude para nada! ¡Caray! ¡Alquiera diría! ¡Esta casa, bendito! ¡No para! ¿Qué es lo que pasa? ¡Míralo, oye, yo tengo el mejor! ¡Espérate, no, no, espérate! ¡El mejor, yo tengo eso para el negocio tuyo, papá! ¡Sí, yo, el mío es más barato, el mío es más barato! ¡Pero, qué es lo que... ¡Tíntase! ¡Mira, el mío es más barato! ¡Sí, a tú! ¡No, cómo que ese mismo! ¡Dime cada algo, aquí no te queda nada! ¡Odio, jazgo! ¡Pero, qué es lo que... ¡Olvídate! ¡Pero, esta gracia, ayúdame! ¡El niño es sin despósito! ¡Esta, gracias! ¡Esta, me das un cheque, por favor! ¡Esta, me das un cheque, por favor! ¡Esta, me das un cheque! ¡Esta, me das un cheque! ¡Esta, me das un cheque!